Oye, pero que muchacha más linda. Muchacha bonita, resume por fuera Y no te olvides de los sueños que yo no acuerda No, no, no señor No te olvides de los sueños que yo no acuerda Tú no te aferres solo a la moda de Cristian Dior Si a la larga tu inteligencia es mucho mejor Muchacha bonita, resume por fuera No te olvides de los sueños que yo no acuerda Muchacha bonita, resume por fuera No te olvides de los sueños que yo no acuerda Si Carolina o Docheca van a dar una mejor Con los zapatos con la cartera de Luis Fuito Un teatro ahorita, eso me va fuera Y tú no te olvides de los consejos que dio la abuela Un teatro ahorita, eso me va fuera Y tú no te olvides de los consejos que dio la abuela Y al otro lado la cara oculta de la moneda Fuiste olvidando poquito a poco de quien suena Yo la vi que iba feliz Con tacones la cartera caminando así Pero, pero, pero que yo la vi Que iba feliz con tacones la cartera Caminando así Y como dice la abuela china Llévatela viento de agua Coco Chanel No se lleva bien contigo Oscar de la renta vino A cobrar los desengaños De un hermano y con los años Valentino lo volvió Ay, ¿sabes qué? Mi esposo Remino Me va a comprar una cartera de Luis Fuito Que está de lo más bonita Te voy a comprar un libro Para que estudies morena Si no sabes multiplicar eso sí La pena Eso sí La pena Que no hayan sido a la escuela Si no sabes multiplicar eso sí La pena Por presumir los tacones Te olvidaste que tú eras Si no sabes multiplicar eso sí La pena Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho Dieciséis Tú no lo sabes morena Si no sabes multiplicar eso sí La pena Y eso sí Eso sí Eso sí vale la pena Si no sabes multiplicar eso sí La pena Tú no sabes siete días Más poco si hay luna llena Si no sabes multiplicar eso sí La pena Mejor escucha Rubén El cantor de Ligielena Si no sabes multiplicar eso sí La pena Oye, ¿y qué sabor tiene este mambo? ¡Infrútalo y aprende, morena! ¡Apretar de César! ¡Dóyelo bien, mi amor! Lo que no nace no crece Si no sabes multiplicar eso sí La pena Pero mira que tú eres tan buena Y tu mente no florece Si no sabes multiplicar eso sí La pena Recuerda que paso a paso Y de todito Y de todito se aprende Si no sabes multiplicar eso sí La pena La jugura está en el suelo Papá no cuento con ella Si no sabes multiplicar eso sí La pena Pero Si no sabes multiplicar eso sí La pena ¡Jurísimo! Si no sabes multiplicar eso sí La pena Siga apretando César Si no sabes multiplicar eso sí Si no sabes multiplicar eso sí La pena Si no sabes multiplicar eso sí La pena ¡Jurísimo! 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 No se lleva bien contigo Oscar de la renta vino A cobrar los desengaños Y un hermano y con los amigos Valentino no volvió No se lleva bien contigo ¡Jurísimo! Gracias.